¡El álbum! ¡Pelusín, trae más fotos! ¡Está quedando chulísimo! ¿Queréis una merienda de zumito? ¡Es de frenana, de fresa y banana! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Qué bonita! ¡Tenemos que encontrarle el mejor sitio! ¿La ponemos aquí junto a Tomate persiguiéndose el rabo? ¡No! ¡Aquí! ¡Es tan bonita que necesita una página toda para ella! ¡Hey! ¡No! ¡Se han estropeado todas! ¡Hasta esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es que de todos juntos no tenemos otra! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Aw! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Álbum nuevo, trípode, cámara! ¡Vamos a hacernos fotos nuevas! ¡Casi prefiero las fotos con el zumo! ¡Es que están todas destrozadas! Esta era tan chachi de cuando se rompió la casita de mi flor y le hicimos una nueva. ¡Bala! ¡Girasol! ¡Regadera! ¡Esa flor tenía mucha sed! ¡Mira qué contenta te ponen las flores! ¡Es que te encantan! ¡Esta será tu casa nueva! ¡Los superhéroes ya vienen! ¡Mira, mi preciosa! ¡Sí! ¡Se ha roto! ¡Oh! ¡Es que salía fatal en esa foto! ¡Y ahora puedes hacerme otra en la que salga superguapa! ¿En serio? ¡No! ¡Es la de cuando me rompí el pie! Bueno, me rompí. ¡Ha estado cerca! ¡Lo siento mucho! ¡Vale! ¡Teníamos que haber recogido el cuarto! ¡Sí! ¡Esta para el nuevo álbum! ¡Hacer fotos mola! ¡Jubá! ¡Hacer fotos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fiesta más guay! ¡Vamos a bailar! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y si la repetimos? ¡Claro! ¡Vamos a sacar muchas más! Oye, nos pasan un montón de cosas. ¿Por qué será? ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Casi! ¡No! ¡No! Los recuerdos no se rompen nunca. ¡Cómo mola! ¡Mira esa! ¡Chach, vaya cara! ¡Qué vive! ¡Hay mucho desnudado! ¡Vaya cara! ¡Qué día tan guay! Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Fotógrafa! ¡No! 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 ¡No!